¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Hoy te voy a hablar de el cambio que está pasando en la meta. ¿En qué vale invertir y cómo sacarle el provecho? Fíjate, te voy a hablar de este amigo. De este amigo y de este amigo. Y a quién han ido reemplazando. Este amigo que está acá es el señor de las balizas si lo ocupas con este piloto. Recomendado con la puncher es lo que mejor funciona. Estos dos amigos han reemplazado tanto al Behemoth como al Fendryr y también al Kepri. No siempre en un mano a mano puede ser que te maten alguno de estos enemigos que esté mejor equipado que tú, etc. O tenga Hacks o tenga enemigos Hacks activos. Pero la ocasión es que en general estos están reemplazando a esa meta que les acabo de mencionar. Y esto que está aquí. Allí está leyendo sus comentarios, contesté a algunas personas. No, pincelada. Esto no va a funcionar. Pierdes la baliza. Gente, le voy a poner un gameplay ahorita para que ustedes vean. Esto es una máquina asesina. Me recuerda a la meta que hubo de Rwabana en su momento. Entra a Face Chief. Patate disparada. Se activan los escudos, los leones. Otra vez Face Chief. Bueno, la cuestión es que si pierdes la baliza. Pero ahora imagínate con un aliado al lado. Con un Skyros o una vena que aguante daño. La cosa cambia. Lo otro que te voy a recomendar son estos drones. Yo los estoy usando. Esta es Nebula y esta es Persephone. Yo estoy full, 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 full defensa. Esta que está aquí sigue siendo buena opción. Aumenta 70% el daño. Bueno, dependiendo de los chips. Y también te da un poquito de puntos de defensa. Dependiendo de los chips. Pero la cosa es la siguiente. ¿Qué está caracterizando a la meta hoy en día? Te hablo de campeón y te hablo de maestro. Y bueno, los expertos también se ven perjudicados por los que bajan de liga. Está caracterizando dos cosas. Mucho daño. Mucho daño. En instantes. Y mucha velocidad. Sabiendo esto. Te recomiendo. Tener más drones de defensa. Sí, de verdad que los drones de defensa le dan otra vida a todos los robots actualmente. Imagínate acá, fíjate. Velocidad. Ahí yo me fuese metido al medio y me parten. Velocidad. Tengo que aguantar el daño. Drones de defensa. ¿Qué armas están en la meta? Bueno, yo les coloqué a esto las escopetas. ¿Qué son las armas que causan más daño? Las escopetas nuevas. Las armas que salieron en la 8.5 están chetadas. La puncher está chetada. Eso es lo que más daño está haciendo. La desmuta sigue haciendo mucho daño. Pero la cuestión es que hoy en día, si tu robot no tiene velocidad, se vuelve blanco fácil. Y voy a comenzar con el caso triste del Behemoth. Yo tengo un Behemoth. Tenía dos. Imagínate. Tenía dos. En mi cuenta personal. Y poco a poco. Por alguna situación extraña. Simplemente. Te lo matan muy fácil. El Seraph lo mata muy fácil. Este Mars simplemente lanza la cabeza. La habilidad que tiene el hijo que lanza. Y simplemente. Como eres tan lento. Te mata. Ya el Behemoth poco a poco va a ser reemplazado. Ojo. Te hablo de Liga Campeón Maestro. Y es donde. El impacto. Se siente. ¿Sí? Se siente. Hay que planificar muy bien. En qué gastar tu AU. Y tu plata. ¿Sí? Así que te voy a dar otro consejo. Pero antes. Ayer me estaban preguntando. Prince. ¿Cómo le colocas el color azul al Nick? Hice un video. Lo va a subir hoy también. En el canal de Sabre Prince. Súper rápido. Como de 5 minutos. 4 minutos. Para que sepas cómo se hace. ¿Sí? ¿Es legal? Ya pregunté. ¿Es legal? Bueno. Yo lo tengo porque es legal. ¿Sí? Ok. Angler. La meta más castrosa que yo he visto. ¿Qué me estoy imaginando? Me estoy imaginando a los clanes. O a los dúos. Con un Skyros. Y un Angler de estos. ¿Sí? Imagínate un Skyros ahí. Luchando por el control de la baliza. Y todos los demás. Con esta habilidad. Esta habilidad a medida. Ya está comprobado. A medida que el. Nuclear Amplifier. Se va activando más. Hace más daño con la habilidad. Pero mira lo que aguanta. ¿Sí? Este robot. Prácticamente es un tanque. Es un tanque nuevo. Tiene habilidades de tanque. Y le colocas un dios de defensa. Y aguanta muchísimo. Mira todo lo que pasó ahí. Y sigue vivo. Pero sigue viendo el desastre que sigue haciendo. ¿Sí? Yo lo considero muy letal. Como todo en la vida. Te lo van a matar. Porque no es. Que sea. Imposible de matar. Pero sí que sí. Consigo que se va a volver. Ese tipo de meta. Y es cuando les digo. Que hay otros robots. Que también. Van a ser muy útiles. Y. Hablo del caso del Skyros. ¿Sí? El Skyros es muy útil. Hoy en día. Para robar balizas. Esas cosas. Pero. Con la entrada de este robot. Va a ser muy pero muy vital. Yo ya lo estoy probando. A ver cómo lo voy a usar. Porque simplemente. Coloco el Skyros. Mientras mis aliados. Van a estar con este robot. Y sus habilidades. Dándose. Pa 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 pa. Y yo voy a tratar de aguantar. Voy a colocar al Skyros. Como. Un tanque. ¿Sí? Con un de defensa. Etcétera. Etcétera. ¿Sí? Así que bueno. De verdad que. Eso es lo que está pasando gente. Eso es lo que está pasando. Porque este se vuelve tan. Tan fuerte. Tan. Tan letal. ¿Sí? Las habilidades que tiene. El escudo está muy bueno. Aguanta bastante. No sé de cuánto es la capacidad del escudo. Pero aguanta muchísimo. Y las armas. Las escopetas. Tiene cuatro armas. Y estas escopetas livianas. Hacen daño. Como si fuesen. No sé. Escopetas medianas. Entonces. Ese es mi análisis. ¿Qué te recomiendo yo? Si eres free to player. Ojo. Free to player. ¿Sí? Tenemos tres robots nuevos. Que es el Seraph. El Angler. Y el Mars. ¿Sí? El Seraph te diría. Sí. Tenlo. Hace falta. Puedes cambiar el resultado de una batalla. Con un Seraph. Con habilidades de velocidad. Yo los tengo así. Súper bien. Pero no los subas de nivel. Algo que he aprendido en este juego. Y coge datos. Todos los robots que vuelan son nerfeados. Mega nerfeados. Así que bueno. Ese va a ser el futuro del Seraph. Sí. Porque sí. Porque es lo que pasa siempre. El Siren. Etcétera. Todos van a ser balanceados en su momento. Porque es lo que ha sucedido en el juego. En los últimos seis años. Y otra cosa. Que he aprendido. Es que los robots que tienen cuatro armas. Casi siempre los que tienen cuatro armas medianas. También son mega balanceados. Entonces. Vamos a sacar. Al. Al. Angler. ¿Sí? Y al Mars. Que son las opciones más fuertes. Hoy en día. En cuestión de hacer daño. Y. Mira. Mira toda la vaina. Y. Atacar a múltiples enemigos. ¿Sí? Yo me quedaría con el Mars. Porque el Mars. Es mucho más táctico. Puedes lanzar la cabeza. Te puedes esconder. Esperar que. El escudo cargue. Etcétera. Etcétera. Yo lo veo mucho más táctico. En cambio. El Angler. Tienes que tener un buen drone. Tienes que luchar. Gastar pilas de energía. Lo veo como que un poco más. Costoso. De mantenerlo activo en el juego. Y sacarle el 100%. Ya te dije que el Seraph. Es muy buena opción. Simplemente. Ten uno solamente. No tengas dos. No te equivoques. Mira lo que le pasó al Fafnir. Ya sabemos que eso es lo que sucede en el juego. Así que bueno. Eso es lo que te estoy diciendo. Y con las escopetas nuevas. Yo estoy usando. De verdad que demasiadas escopetas. Más de 10 escopetas. En este hangar. Pero lo hice para el video. Si. De verdad que las escopetas. Si puedes usar quizás sonicas. Que siguen siendo muy efectivas. Así que tienes esa opción. Considero que actualmente. El Mars. Es la mejor opción para el Free2Player. De aquí al futuro. Porque le irán a bajar el daño. Si que si. Seguro que le van a ajustar. Va a decir. Bueno. Después de múltiples pruebas. Nos dimos cuenta que la cabeza hace mucho daño. Después de 6 meses. 5 meses. Y. Va a seguir siendo muy útil. Porque tiene habilidades. Puedes colocarlo como un robot. Con mucha velocidad. Y va a estar muy pero muy bueno. Ese aspecto. Eso también. Me da miedo con el Seraph. Va a seguir siendo bastante letal. Porque le bajan la velocidad. Lo más probable. Pero. El piloto le da. Esos empujes. Para que siga siendo. Letal. Pero. Ya sabemos que el juego. Cuando es cuestión de quitar velocidad. Mira lo que le pasó al Fafnir. Se la quitó casi que por completo. Si. Bueno gente. Para finalizar. Mi top de Drone. Sería el Nebula. Y el Persephone. También la bolita blanca. Y el armadillo. También son excelentes opciones. Ojo. Son excelentes opciones. Pero. Me quedo con esos dos. Porque son los que brindan. Brindan mejor resultado. En la batalla. Mira todo el daño que me hice al final. Y no tengo Fembre. No tengo Kepri. Que son tanques. Mega tanques. Vamos a ver el final acá. Rápido. Aquí se tardó un poco. Ok. Fíjate. 9 millones. Me estoy haciendo 6, 7, 8, 5 millones. Muy fácil. Sí. Muy fácil. Y es por. La cabeza que uno lanza. Que hace 500k de año. Algo así. Me. Me dijeron por ahí. Y de verdad que la cosa. No pinta bien. Bien. Hoy en día. Tienes un Behemoth. Y estás. Haciendo daño. Y te lanzan dos cabezas de esta. Y adiós al Behemoth. Adiós. Te lo matan. Te lo destruyen. Y lo mismo con el Fembre. Porque son robots que. Cuando tienen la habilidad activa. Son muy lentos. No son súper lentos. Pero son muy lentos. Y lo compás con estos nuevos. Bueno gente. Se les quieren. Y espero que la sigan pasando muy bien. No se les olvide ir. Al canal de Saori. Y pince. Si quieren saber. Como colocar el nick. De color azul. Bye bye.